Chicos, en el video anterior te trajimos los primeros 5 puestos de este épico top 10 de personajes infravalorados o subestimados del Tenkaichi 3. Pero como estaba tomando demasiado tiempo y una cantidad brutal de horas para su edición, decidimos mejor cortarla a la mitad. Así que te estaré dejando en pantalla la parte 1 por si no la has visto y puedas continuar con este video. Les agradezco enormemente el apoyo. Mi buen editor, el Jason y yo los queremos un buen. Gracias por su enorme apoyo en esta temporada del canal. Y continuamos ahora sí con la segunda parte del top 10. Aralee Dios mío con este muñeco asesino diabólico. Aralee es un personaje gag cómico de manga, es decir, está rotísimo. Es una verdadera pesadilla y fue hecho así a propósito. Ten mucho cuidado ya que sus combos estunean a todos los personajes del juego. Nadie está a salvo, ni siquiera Broly. Posee una habilidad diabólica que le permite curar vida con pocas ráfagas. Así que si usas a Aralee de manera defensiva, es capaz de durarte prácticamente para siempre si la sabes jugar bien. Pero cuidado con la super embestida que realiza en caso de que la estén usando en tu contra, ya que quita un buen tajo de vida y por supuesto no podrás bloquearla aunque te cubras. Te recomendaría lo obvio, es decir, esquivarla. Pero un jugador que sepa usarla muy bien no te va a dejar. O la hará únicamente en circunstancias favorables para él. Su técnica definitiva está muy bonita y todo, pero lo más recomendable es usarla físicamente e irte curando y atacar con la embestida cada que se reúnen las cuatro barras de ki automáticamente. Ah, porque no te lo dije, este personaje posee energía ilimitada. Eso significa que no podremos romperle la guardia y pues irá incrementando ki aunque no cargue mientras nos golpee o la estemos golpeando. Siempre va a estar acumulando poder para aniquilarnos. Otro de esos personajes infravalorados que se bajan equipos enteros en segundos. ¡Ah, diablos! ¡Fuera de aquí, Charles Lee Ray! Rikun ¿Quieren que les diga cuál es el mejor guerrero de las fuerzas especiales, Ginyu? Pues aquí lo tienen. Sí, Botter es súper veloz y todo, pero es frágil. Es un avioncito de papel. En cambio, Rikun es un tanque de guerra súper acorazado. No se vayan con la idea de que Goku lo derrotó con un solo codazo en el anime. Esto es un videojuego. Aquí no hacemos eso. Un Rikun hasta el tope de vida y defensa prácticamente será capaz de durarte fácil dos peleadores contra el enemigo o hasta tres. Y si lo sabes usar y practicas mucho con él, prácticamente podrías llegar a vencer un equipo entero con él solo. Posee el falso coraje, el cual le hace ganar la habilidad de volverse un mini Broly Región 4 y nada te detendrá. Y una pose ridícula de las fuerzas especiales que, adivinen, sí, te manda al 100% máximo de ki en un solo instante para lanzar su super técnica de explosión Bomber de Rikun, que quita bastante y tiene buen rango de ataque. Su cañón borrador, rayo por la boca de Rikun, es buenísimo. Unos 8000 de daño fácil. Y pues al ser un rayo de ataque conviene mucho usarlo para choques de energía. Si bien me gusta su técnica de Vegeta estilo Rikun, la usaría poco o cuando se necesite. Fuera de eso, este es un monstruo físico. Lo recomiendo siempre a cuerpo a cuerpo. Y rematar con una técnica especial si se nos da la oportunidad. En combate por equipos recupera algo de vida al cambiar, así que en combinación con sus compañeros de las fuerzas especiales obtendrá mucha ventaja. Usa a Rikun como escudo para desgastar a tu oponente y luego usa rápidamente a Botter como espada para realizar ataques literalmente super rápidos y luego regresa con Rikun. No tiene pierde. Androide 16 El androide bonachón, el gigante de hierro. Ay maldición, me entró un te lo encargo Gohan en el ojo. Denme un segundo, ¿sí? Muy bien. El androide 16 es un mastodonte de acero super resistente. Sus combos son brutales ya que combinando el martillo giratorio con el golpe super fuerte ya sea en el estómago o en la espalda, conseguiremos inmovilizar fácil y rápidamente al rival para usar nuestras super técnicas especiales y rematarlo. Es un peleador estilo mastodonte, así que hay que enfocarnos en su cuerpo a cuerpo. ¿Y saben? Gana también la habilidad de super armadura Berserker al llegar al máximo poder de aquí. Así que ya saben lo destructivo que puede llegar a ser. Tiene la onda explosiva, así que nos ayudará esto para librarnos de muchos problemas. Y Pump Up, que nos subirá de golpe el ataque y la defensa. Más aún, si es que aún le faltaba. Tiene el puño cohete que pues es bueno y hace una cantidad asombrosa de daño. No recordaba que quitara tanto. Y tiene muy buen alcance. Pero úsenlo siempre de cerca, pues para minimizar fallas. Y por supuesto, un agarre cercano que es complicadísimo de esquivar. E imposible si se los hacen por la espalda. Donde hará la animación del Hell Flash que le hizo a Cell. Simplemente brutal. Por último, su técnica de autodestrucción, no. No la usen, no la recomiendo mucho. A menos claro, como dije anteriormente, para alardear únicamente. O cuando sepamos que le vamos a ganar al oponente con el daño que hace. Ya que pues es una técnica de autosacrificio. Quita barra y media. Así que, ojo con eso. Gohan Adulto, Super Saiyajin 1 y Super Saiyajin 2. Esta versión de Gohan no suele ser usada mucho, ¿saben? Ya que posee unas cuantas habilidades bastante malitas, la verdad. Por lo que su versión definitiva, pues siempre va a entrar en los tops. Sin embargo, Gohan Super Saiyajin 1 posee un masenco madame de muy poco o corto rango. Pero con un buen daño. Y por supuesto, lo más importante, un costo de ki minúsculo. Es decir, podemos usarla con tan solo dos barritas. Por lo que casi siempre podremos usarlo para maximizar el daño hacia nuestro oponente. Tiene una onda de ki explosiva. Nada mal. Y su habilidad de Full Power Ki Charge. Pues ya lo hemos dicho antes en otros videos. No es muy buena. En lo que verdaderamente destaca es en su técnica definitiva. El Kamehameha de hermanos. ¿Y qué la hace tan buena? Pues claramente, Crack, el enorme daño que hace. Combinado con que es una técnica imbloqueable. Simplemente brutal y súper recomendable. Si te confías, Crack, este personaje, para muchos, infravalorado, te hará pedazos, créeme. No hay nada más humillante que recibir un super combo de golpes, acabar en el suelo. Y luego recibir su super Kamehameha junto a Goten, antes de que siquiera puedas levantarte. Por otra parte, su Super Saiyajin 2 ya no posee esta técnica definitiva e imbloqueable. Pero espera. Mejora mucho en todo lo demás. Principalmente ahora que ya no posee el Kamehameha, este super Kamehameha sí se puede usar contra la espalda del oponente. Por lo que podremos hacer un poco más de daño que la técnica anterior. Su carga de ki mala pasará a ser una full power, así que ya es viable. Y aunque posee las mismas habilidades normales, sus combos mejoran una brutalidad, ya que gana el martillo giratorio. Por lo que, sordeadamente, Gohan fase 2 es de esos personajes mastodontes sin ser un sujeto lento y megamusculado. Así que la cantidad de daño, y por ende, castigo al que podremos someter al oponente, rompe todos los límites. Ya sea que lo elijas en fase 1 o en fase 2, este Gohan no debería ser jamás subestimado. Y finalmente, Dabura, el rey demonio. Curiosamente, nadie usa Dabura, ¿saben? Y es un personaje muy, muy bueno. Me explico, le pasa igual que a Gohan fase 2. Tiene los combos de un mastodonte, pero sin ser lento. Es decir, martillo más golpe inmovilizante. Por ende, podremos hacer toda clase de combinaciones que conectarán diabólicamente fácil. ¿Entendieron diabólicamente? Porque... Ah, me callo. El asunto aquí es que sus técnicas son buenas. Tiene esa esfera de ki maligna que tiene buen alcance. Pero su técnica de llamarada de fuego infernal es... ¡Buah! Sumamente viable. Muchos piensan que es imbloqueable, pero no es eso. Es que es endemoneadamente rápida. Porque no siempre te da tiempo de hacerla. Sumado a su gran rango de ataque. Su ulti es... ¡Uf! Visualmente es una pasada. No hay nada más glorioso que ver a Keiji. Si bien su aliento místico es... No sé, no siempre le vamos a sacar partido. Todo su potencial radica en el Satsuken que posee. Así es. Con el costo de tan solo 3 stocks, o 2 en caso de equiparlo correctamente, durante un breve periodo, entre, no sé, 15 a 20 segundos, seremos intangibles, por lo que esquivaremos todo lo que el oponente use contra nosotros. Así que tengan mucho cuidado y pongan un gran candado. O Malcom te verá en... Tengan mucho cuidado con Dabura, chicos. Uno pensaría que no es tan peligroso, pero demonios, es el diablo. Pero bueno, esto ha sido todo por el momento, chicos. ¿Quién diría que el Tenkaichi 3 tuviera tanto material aún para ofrecer? Demonios. Por cierto, ¿ha notado que Pan es la única que puede decir verdaderamente que su papá y su abuelo se pelearon con el diablo en el cerro? Qué loco, ¿no? Senkai Seta Gracias.